Los padres y el esposo de una joven hispana en Texas tomaron la difícil decisión de que sea desconectada de los aparatos que la mantienen con vida tras sufrir muerte cerebral causada por un coágulo de sangre en sus pulmones. Pero las autoridades hospitalarias se niegan, argumentando una poderosa razón que nos explica Bill Matarazona en el siguiente informe. Eric Muñoz está suplicando que dejen morir a su esposa Marlice Muñoz, de 33 años, quien sufre muerte cerebral. Pero eso implica que su hijo también muera, ya que ella tiene 14 semanas de embarazo. Preocupación, preocupación, pues no más que nada porque estoy ahora perdiendo a mi esposa, sino a mi bebé. Este, es muy difícil, es muy difícil. El día de la tragedia, Marlice le dijo a su esposo que se fuera a dormir, que ella cuidaría de Mateo, el hijo de los dos de 15 meses de nacido. Erick recuerda que esa noche Marlice bajó a la cocina porque quería comer una fruta. Me fui a dormir y este, en la madrugada me desperté porque mi niño estaba llorando. La busqué a ella y no la oí hasta que la oí en la cocina. Erick encontró a su esposa tirada en la cocina y se dio cuenta de que algo muy grave pasaba. No sé, lo único que sé es que cuando la oí, este, su cuerpo tenía falta de oxígeno. Cuando el cuerpo de una persona tiene falta de oxígeno, se empieza a cambiar de color la piel, un color como azul, medio entre azul y morado. El esposo y los padres de Marlice le pidieron al hospital que la dejaran morir, ya que esos han sido sus deseos. Aseguran que Marlice siempre le pidió a su familia que si alguna vez por circunstancias de la vida quedaba en estado vegetativo, que la dejaran morir. El hospital se rehusó porque la ley de Texas prohíbe que se suspenda la vida artificial a una mujer embarazada. Erick Muñoz todavía sueña con un milagro. Espero que Dios me la regrese. Bueno, al menos 31 estados han adoptado leyes que prohíben que se suspenda la vida artificial a una mujer embarazada. Los padres de Marlice Muñoz están indignados con el estado de Texas porque aseguran que están utilizando a su hija como recipiente de un feto. Erick Muñoz contrató a un abogado para pedir en la corte que desconecten a su esposa, Ilia. Qué caso complicado, ¿verdad? Sí, bastante difícil. Vamos a ver en qué termina todo esto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.